Durante las últimas décadas, el uso masivo de combustibles fósiles está acelerando los efectos del cambio climático. La transición hacia un modelo basado en energías renovables es fundamental para limitar la dependencia de estos, frenar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética. Para aumentar la penetración de las energías renovables en el sistema energético, es necesario contar con sistemas de almacenamiento fiables y flexibles adaptados a su intermitencia y que garanticen la estabilidad en el suministro. En este contexto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas creó hace tres años la Plataforma Temática Interdisciplinar FlowBat 2021, que es el germen de este proyecto y cuyo objetivo era desarrollar una batería de flujo todo vanadio de un kilovatio con tecnología propia. Como continuación, grupos de investigación de ocho institutos del CSIC desarrollan actualmente una propuesta más ambiciosa, el proyecto Demostrador de una batería de flujo Redox de 50 kilovatios, financiado por los fondos europeos Next Generation EU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al contrario que en otras baterías, en las de flujo Redox la energía se almacena en los electrolitos y no en los electrodos. Así se pueden variar la capacidad y la potencia de forma independiente, lo que las convierte en sistemas muy flexibles, seguros y adaptables a distintas condiciones de trabajo y con mayor tiempo de vida útil, lo que facilita su amortización. El proyecto aborda el desafío del diseño, fabricación y montaje de todos los elementos con tecnologías propias, la mejora de las prestaciones de electrodos, membranas y electrolito, la optimización de los flujos de energía y su integración en la red eléctrica. Además, se están desarrollando diseños propios de los sistemas de gestión de la batería y la energía con protocolos de operación compatible con los estándares industriales, así como nuevas técnicas para la predicción de los estados de carga y de salud que definan las estrategias de control para reducir la degradación. El objetivo final del proyecto es la integración del prototipo en una aplicación práctica, como puede ser un campo solar comercial. Para facilitarlo, se ha desarrollado una micro red inteligente en el IFTEK, formada por una batería de flujo de 10 kilovatios, un campo solar y varias cargas y fuentes programables. Esta instalación permitirá estudiar casos realistas según las necesidades del mercado, con una arquitectura de potencia modular que permite el uso en modo aislado o conectada a red, ya sea en corriente alterna como en continua. Ahora, cuando la Unión Europea apuesta fuerte y decisivamente por las energías renovables, la tecnología desarrollada en este proyecto permitirá a las empresas españolas alcanzar una posición relevante en el entorno europeo ante el reto de mantener la seguridad del suministro en un sistema eléctrico descarbonizado.